Es donde mi señorita, que más no llevo prendera Es donde mi señorita, que más no llevo prendera El reto es que estamos viviendo Es donde mi señorita, que más no llevo prendera Eres un que está dormido, no me siento bien Eres un que está dormido, no me siento bien Y es que está aquí solo, manila de ti No me siento bien ¡Gracias! 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 Quiero tanto a Medellín Y lo quiero desde hace rato ¡Vamos! Quiero tanta Nelly Y lo quiero desde hace rato Ya se terminó el contrato Y yo no te quiero ir ¡Vamos! 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 ¡Amerilín yo no quiero! ¡Amerilín yo no quiero! ¡Porque de aquí les siento yo! ¡Amerilín yo no quiero! ¡Y principalmente a Bello! Y el señorano Carlyllo Puño ¡Y principalmente a Bello y San Carlos Muñoz! Yo se lo voy a decir Alcalde me escuche bien Yo se lo voy a decir Alcalde me escuche bien Tiene que cortarse bien Pa' volverlo a elegir Tiene que cortarse bien Pa' volverlo a elegir Alcalde me escuche bien Yo se lo voy a decir Alcalde me escuche bien Tiene que cortarse bien Pa' volverlo a elegir Me da ganas de cantar Me da ganas de cantar Y ya tiene nada que atar Yo la voy a pasar a la cámara Ay, no vayas a espantar Yo la voy a decir Tiene que cortarse bien Pa' volverlo a elegir Tiene que cortarse bien A revés No vayas a espantar ¡Vámonos! 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 ¡Trafe! ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.